En el avance del calendario electoral, este viernes el Consejo Supremo Electoral convocó a los distintos partidos políticos para la revisión y aprobación de las boletas electorales para las elecciones soberanas municipales 2022. Bienvenidas y bienvenidos representantes legales, fiscales nacionales y técnicos de los partidos políticos y alianza de los partidos políticos. En cumplimiento de las actividades del calendario electoral, el día de hoy les hemos invitado a ustedes representantes legales, fiscales nacionales y técnicos de los partidos políticos y alianzas de los partidos políticos para que de acuerdo a como hemos venido funcionando con una comunicación fluida y constante a lo largo de todas las actividades del proceso electoral de estas elecciones soberanas municipales 2022 a trabajar en conjunto. Hoy haremos la revisión de la boleta garantizando como siempre se ha hecho la seguridad de la misma y con una mejor tecnología y con ustedes se asegurará que el contenido de la boleta sea el correcto de los datos de cada uno de sus partidos y alianzas de los partidos políticos. Emblemas, color, nombres de candidatos y candidatas, la foto, bandera. Ustedes los representantes legales se reunirán inmediatamente con la dirección general de partidos políticos y la dirección general de tecnología y la información para dicha revisión. Reafirmamos nuestra prioridad que este proceso electoral se continúe desarrollando en un clima de paz, tranquilidad, justicia, tolerancia y convivencia pacífica. Invitamos siempre a la ciudadana y a los ciudadanos a participar y vivir cívicamente en cada municipio estas elecciones soberanas municipales 2022, contribuyendo todas y todos en este hermoso proceso dando lo mejor como nicaragüenses para continuar fortaleciendo el camino de la paz, prosperidad, dignidad, soberanía e independencia. Muchas gracias. Cada uno de los partidos políticos revisó a detalle las boletas electorales, destacando el buen desarrollo del calendario electoral en el país. El proceso avanza de forma transparente, de forma participativa, de forma democrática, con todos los partidos aquí y alianzas. Hay seis opciones electorales y este es un proceso del pueblo de Nicaragua, el pueblo de Sida. Vamos bien, vamos bien, ha sido un excelente trabajo del consejo y esto ha dado una muestra al mundo de lo que es democracia, de lo que es el pueblo participando, no en algunos países donde un puchito de gente elige a su gobernante. Los partidos políticos siempre mantenemos nuestra identidad, ¿verdad? Y esta es una actividad meramente el calendario electoral. Así que ya hemos revisado minuciosamente todo lo listado, ha sido una labor grande, pero vamos caminando. Es el pueblo quien elige a sus candidatos y estas elecciones de este momento son algo excepcionales porque estamos hablando de 153 elecciones porque cada municipio, cada departamento por su municipio es una elección específica y única. Cumplir con todos los trámites que el consejo ha señalado y por eso estoy aquí presente. Kenia Doña, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.